...de la inspiración de Dino Barrio, la misma lleva la batida, casualidad es prohibida. Filmaciones Robles, comúnmente. ¡Ahí! 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 La ilusión llegó, nos conocimos por casualidad, y creí que te podía amar a mi linda mujer. La ilusión llegó, nos conocimos por casualidad, y creí que te podía amar a mi linda mujer. ¡Ahí! ¡Ahí! Pasaron días y te volvió a ver Y la alegría a mí llegó Nos pudimos abrazar Nos besamos, nació el amor Pasaron días y te volvió a ver Y la alegría a mí llegó Nos pudimos abrazar Todo es amor, nació el amor Y para que nos conocimos Para querernos y sufrir más A consecuencia de los dos vivimos Nos amaremos sin descansar Y la alegría a mí llegó Y la alegría a mí llegó Y para que nos conocimos Para querernos y sufrir más A consecuencia de los dos tenemos Nos amaremos sin descansar Si ahora no hay vida ya la sé Sin un papel que tiene dueña Para la noche cuando duermes Tan solo yo vivo en tus sueños Música Si ahora no hay vida ya la sé Sin un papel que tiene dueña Para la noche cuando duermes Tan solo yo vivo en tus sueños Qu dabei a mí Jimin ¡Dios! 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 ¡Ass! Con tu perfume me vas a enloquecer Lo que me permite besarte mujer Me gusta mucho, te voy a abrazar Los prohibidos se quieren amar Con tu perfume me vas a enloquecer Lo que me permite besarte mujer Me gusta mucho, te voy a abrazar Los prohibidos se quieren amar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no La ilusión llegó Nos conocimos por casualidad Y creí que te podía amar A ti ella y tu mujer La ilusión y tu mujer La ilusión llegó Pasaron días y la alegría y la alegría Pasaron días y te volví a ver Y la alegría a mí llegó Y la alegría 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 y la ale Nos amaremos sin descansar Y para qué nos conocimos Para querernos y sufrir más Algunas gracias que todos tenemos Nos amaremos sin descansar Eres prohibido, yo lo sé Tienes un papel que ya eres dueño Tienes las noches cuando duermes Estás solo, yo vivo en tus sueños Tienes las noches cuando duermes Estás solo, yo vivo en tus sueños Tienes un papel que ya eres dueño Música Con tu perfil me vas a enloquecer Lo que me promete es besarte mujer Me gusta mucho, te voy a abrazar Los prohibidos se quieren amar Música Con tu perfil me vas a enloquecer Lo que me promete es besarte mujer Me gusta mucho, te voy a abrazar Los prohibidos se quieren amar Música Los prohibidos se quieren amar Los prohibidos se quieren amar Los prohibidos se quieren amar Música 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 Música